Noticia Michoacán, pioneros en la información. Ayudando a más de 180 niños con capacidades diferentes, que fue un logro, ya que era algo olvidado en nuestro municipio. Cuando nosotros entramos a la administración, los papás escondían a estos niños. Y poco a poco fuimos trabajando, fuimos buscando en cada rincón del municipio hasta que logramos que los papás les pusieran más atención y que los inscribieran a esta escuela que realizamos con muchos esfuerzos y que ahora ya tiene una instalación propia. Escuelas donde ni existían las aulas. Ahora hay escuelas dignas en nuestro municipio. Y muchas acciones que se realizaron. Yo sí quiero que la gente valore este trabajo que se realizó. Porque con muchos esfuerzos, con pocos recursos y más en esta administración, donde el gobierno federal se encargó de puros programas sociales, que es una estructura política, no tanto apoyo a la ciudadanía. NM Noticias, pioneros en la información.